¡Dame! ¡Dame! Compartir tiempo con sus dos tesoros es lo más importante para Laura Posada. En especial cuando a su esposo Jorge Posada, receptor de los Yankees de Nueva York, le toca cumplir con su trabajo en el campo de béisbol. Está una semana en la casa, una semana afuera, dos semanas en la casa, dos semanas afuera. Entonces pues a mí me toca ser mamá y papá. Y así ha sido durante los últimos nueve años, desde el nacimiento de su primogénito Jorge. Su barribo marcó la vida de Laura para siempre. Fue un momento bien agridulce. Recuerdo que estaba en el hospital. Entonces cuando me trajeron al baby para que yo lo viera, rápido noté que tenía algo en la cabeza. En un principio, los médicos le dijeron que se debía al parto. Pero a los diez días, un doctor confirmó lo que Laura ya sabía en su corazón. Algo estaba mal. Horrible, yo creo que fue la peor etapa de mi vida. Jorge nació con cráneo sinostosis, una condición que afecta a uno de cada dos mil quinientos partos y que consiste en el cierre prematuro parcial o total de una o más áreas del cráneo y puede causar problemas con el crecimiento normal del cerebro e incluso provocar la muerte si no es atendida a tiempo. No hay manera de explicarte lo frustrada y lo desesperada y lo impotente que tú te sientes en ese momento. Lo más que te preguntas es ¿por qué me está pasando esto? Hasta que miro al niño, entonces ahí dices, me estoy haciendo la pregunta equivocada. ¿Por qué no a mí? O sea, es porque yo soy tan especial o tan importante que esto no me puede pasar a mí. A partir de ese punto, encontró la fortaleza no solo para sacar adelante a su hijo, sino también para ayudar a otras familias afectadas por el mismo problema. Así nació la Fundación Jorge Posada. Esto es increíble. Jessica y Reinaldo conocen bien la labor de la Fundación. La Fundación de Jorge Posada, que fue una bendición del cielo. Ahí les han brindado apoyo emocional y financiero para atender a su hija Andrea, al igual que a otros padres que no pueden pagar las costosas operaciones de sus angelitos. La cuarta cirugía a la que fue sometida su pequeña, corrió completamente por cuenta de la Fundación y fue decisiva en su mejoría. Le movieron la cara 20 milímetros hacia el frente. Después de ahí, Andrea caminó. No caminaba, Andrea vino a caminar a los tres años de edad. Caminó, respira bien, no usa oxígeno. Usted es el mejor cirujano y el mejor cirujano plástico. Es básicamente regalado a tus manos gracias a la Fundación y que nosotros, padres de familias humildes, normales, no tendríamos la facilidad de poder llegar a ese hospital y a esos doctores. La Fundación se inauguró un año después del nacimiento de Jorge y hoy, él mismo, es el mejor vocero de esta noble causa. Siento bien porque mi familia está ayudando a otros nenes, no solo a mí. Y con esa sencillez, a su corta edad, Jorge nos enseña que el placer de dar a los más necesitados es una recompensa para toda la vida. La Fundación Jorge Posada ha logrado ayudar a cientos de familias y su trabajo también es crear conciencia sobre la condición entre la comunidad médica y desarrollar alianzas con diversos hospitales y doctores en Estados Unidos para poder seguir atendiendo a niños con cráneos sin ostosis. Sí, que necesitan múltiples intervenciones quirúrgicas para poder llevar una vida normal. La Fundación Jorge Posada ha logrado ayudar a la comunidad médica y desarrollar alianzas con diversos hospitales. La Fundación Jorge Posada ha logrado ayudar a la comunidad médica y desarrollar alianzas con diversos hospitales. La Fundación Jorge Posada ha logrado ayudar a la comunidad médica y desarrollar alianzas con diversos hospitales. La Fundación Jorge Posada ha logrado ayudar a la comunidad médica y desarrollar alianzas con diversos hospitales.